La verdad no sé el nombre, pero está lindo. Por favor, no ruben el nopal. Buenos días, desde México. Para México, where are you from? Estamos yendo adelante. El sueño está aquí, pero... Entonces no sé qué va... Buenos días a todos, queridos seguidores. Ahora estamos yendo a hacer nueva aventura. Vamos a ver un parquecito nuevo. Y vamos a tener muchas aventuras con mi niña, Emi. Vamos a ver qué está. Se habla de japoneses en un nuevo parque. La verdad, soy muy emocionado de irme así con mi hija en esta nueva aventura. La verdad, la verdad, la verdad. A ver qué pasa hoy. Soy seguro que no las pasamos bien. ¿Verdad, hija? Te amo, qué frío. Ay, mi hija tiene frío, pero tenemos mucho calor adentro. Ok, tenemos el primo obstáculo, amor. Ese es el primo obstáculo. La barra. Tenemos que abrirla. Vamos por abajo. La abrimos. Vamos por abajo. Abre, abre, abre. Estaba bien pesadita, eres hija. El señor no la abierta, amor. No la abierta. Vamos a seguir caminando en la calle. Caminando, caminando. Esta mañana es muy tempranito. La verdad, el sueño está aquí, pero las ganas de ver y conocer está siempre arriba. Las aventuras que vamos a tener hoy son una sorpresa para todos. Amados seguidores, lo agradezco mucho que son aquí, que siguen nuestra aventura. Háblame. ¿Bien? A ver, a ver, a ver. Uh, está todo cerrado. Este ve, está muy temprano aquí. No hay nada que decir. La gente no se ve. Está todo cerrado. Tiene razón, mi hija. No, hay los taquitos que todavía trabajan, la verdad. Sí, los taquitos siempre hay en la mañana aquí en México. Aquí le andan limpiando la calle. Limpieza, limpieza, limpieza. Todo limpiando. Otro bocho, otro bocho, otro bocho. Eso me acuerdo que era lo bocho taxi. Cuando me fui a México 20 años atrás, había todo ese coche que giraban por el Zójalo y eran taxi. Sí, la verdad, cómo cambia el tiempo. Tenía el mismo color también. Calle cerrada. Buenos días. La gordita rica. Sí. Ándale. Ya vamos paseando con la niña. Ya se necesita. Gracias. Vamos, amor. Bonita. ¿Te acuerdas cuando habíamos comido la gordita? Sí. ¿Era buena? No. Emi, ¿qué se dice? ¿Qué dice? Caca. Oh, gracias, amor. He salvado de la caja, mi hija. Eres muy amable, amor. Emi, tenemos una misión ahora. ¿Sabes qué? Tenemos que cruzar la calle. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Córdoba. 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 Ok, continuando. Ya el sol empieza a calentarnos el corazón. Y en ese maravilloso día... trae mucho coche mucho ruido vámonos amor vámonos el día empieza subiendo la escalera subiendo la escalera o aquí hay el drive cinema mucho tráfico a la mañana muy temprano un pocho un pocho el pocho el pocho aquí subiendo con la bici el coche viejo vamos a ver que vi un coche muy bonito vámonos 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 a ver si los seguidores les gustan los coches viejitos a ver qué coche es eso correle correle que tenemos el coche de haber tenemos que ver el coche mira amor mira qué coche viejo mira mira eso es uno de los antiguos gigante muy bonito muy bonito también viejo es muy bonito adelante así es la vida caminando a la búsqueda del nuevo jardín nuevo parque interesante que giramos por aquí amor córrele 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 a ver qué estamos o aquí qué hay de comer la toquillería ándale el pan dulce o mira qué bonito ese café qué lindo ok vámonos amor hay un poco de confusión adelante ah qué bonito que son muchos colores y aquí hay un poco de mercadito que venden comida y quién sabe qué vamos a preguntar lo que tiene disculpa señora tamales de qué a cuánto le da ok muchas gracias señora a 20 oaxaqueños es un buen precio ángale aquí hay que hay mucha gente aquí hay bolillo de fútbol wow dice mi hija así aquí tacos un pacho poco me gusta todo que no sé cómo se llama la verdad no sé el nombre pero está lindo no puedo explicarlo en español hay palabras en italiano pero tampoco me acuerdo pero fui innovador ese coche creo que ya girando por la izquierda se tendría que llegar al parquecito toda la gente viendo a trabajar en ciudad hay mucho movimiento como siempre adelante con emi que hay aquí no puedo creerlo no pares en prisión que ninguno lo no ve que ahí hilo de hierro con espina entonces quieren uno que ninguno tiene que robar el nopal la verdad por favor no ruben el nopal el destino está con nosotros muchos buses iguales mire 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 eso significa suerte soy seguro se aseguro que hoy el día va bien va a estar bien ándale hija el señor google me dice que está aquí que hace aquí cerquita vámonos a ver dónde está he escuchado que también en ese parque hay un jardín muy bonito japonés se ve muy grande o la palma las palmas las palmas ahora se ve ahora es la palmesita sí 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 señor una otra hola buenos días y a escuchar un poco de naturaleza que le da ese amor en el corazón un bochecito que llena la mañana el amor que no está en coche no no hay podemos irse o eres pronta a correr amor que aquí hay una calle tiene que correr pronto 1 2 vámonos o aquí hay nopales hola hola buenos días ya viva méxico soy italiano pero hablo bien español ya vivos aquí como tenemos visa y todo viernes la vamos a sacar gracias sí me encanta lo amo vámonos a ver el parquecito que hay aquí gracias esa calle la verdad es encantadora mira hija está muy bonito muy bonito hay algunas cosas también simple como la calle los ojos se pueden llenar de belleza también la simplicidad de una callecita en el medio de la ciudad puede regalar momento increíble estamos yendo adelante y la verdad jojo qué bonita también esa calle la verdad no sé pero tendría que estar de ese lado no soy bueno de encontrar para donde sea la verdad le estoy dando me está empeñando si así se dice hicimos le estoy dando lo máximo que puedo para entrar adentro pero no hay manera con esa pared al lado el sueño está aquí pero no sabemos cómo llegar soy seguro que con el tiempo encontramos la puerta para entrar al paraíso de la naturaleza yo a mí es un rato que caminamos pero no encontramos la entrada entonces no sé qué vamos a hacer yo a mí es un rato que caminamos pero no encontramos la entrada la verdad en el google dice que es que es aquí al ladito ya son como más de media hora que caminamos y no encontramos la entrada esperamos que lo vamos a lograr seguro que sí hay muchos obstáculos la verdad al borde de la naturaleza quien está hablando también aquí creo que espero que estamos cerca porque se ve que se termina la pared espera que aquí hay un obstáculo que tenemos que superar vámonos amor vámonos puede lograrlo vámonos 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 y se termina la pared no sé si se puede entrar la verdad si tengo que regresar más atrás se habla de otra media hora estamos tan cerca y tan lejos a ver si aquí hay una entrada llegamos a terminar después de este largo viaje la verdad no sé está todo cerrado que bonito que eso si está abierto porque no creo que hay taquitos 10 no es que me encanta el bulldog la verdad ok ya también hoy va a estar difícil mejor conclusion no 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 Gracias por ver el video.